Tengo la belleza, tengo ya tus piernas Tengo ya el mundo, tú me haces nueva Ya me siento hermosa, ya me siento bella Vamos juntos todos Vámonos mi nena, vámonos al cielo Vámonos muy largos, vámonos muy lejos Donde no haya nada Donde estemos solos Donde esté tu cama Tengo la belleza Tengo ya tu alma Tengo ya tu alma Tú me pones loca Tú me pones buena Soy lo que tú quieras Quiero ser tu perra Estoy ya muy loco Estoy ya volando Quiero ser tu nena Cuando no haya nada Soy Satanás Soy Satanás Soy Satanás Tú me pones